Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y hoy les traemos la presentación de la línea B-Juan Games. Si quieren saber qué es, acompáñenme a verlo. Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estoy aquí con nuestro amigo Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, muchas gracias. Pues bueno, estamos aquí presentándoles B-Juan Games, que forma parte de la Casa de la Educadora, pero se adentra en los juegos de mesa más desafiantes. Y bueno, para eso está Germán, para platicarnos un poco de qué es B-Juan Games. Claro, muchas gracias. Pues mira, B-Juan Games es una división de la Casa de la Educadora, como lo acabas de mencionar. Lleva una experiencia de 49 años en el mercado. Y la idea de la línea de B-Juan Games es justamente tratar de traer más material, más juegos, con diferentes temáticas de rol, de juegos un poquito más desafiantes, ¿no? Como lo dices, en este caso, por ejemplo, son juegos no complejos, simplemente son para diferentes partes de público. Ok, sí, hay como para todos los gustos, por lo que veo, porque no solamente son juegos colaborativos, sino también tenemos juegos de tablero, juegos de rol, como lo mencionabas. Y estoy viendo aquí, por ejemplo, en la mesa, y hay unos que llaman muchísimo la atención, ¿no? Tenemos aquí Sherlock Holmes, y entonces tú ves Sherlock Holmes y dices, yo quiero saber cómo se juega. Pero vi uno que le va a encantar a Cara, que está de aquel lado, La Furia de Drácula. Así que invito a Cara a que un día juguemos ese juego, porque se ve buenísimo. Yo veo Drácula y digo, ¿de qué trata? Quiero jugarlo. Y pues yo creo que está súper padre que haya una difusión mayor y que lleguen más juegos de este tipo, porque hay mucha gente a la que les gusta. La verdad es que son juegos que te entretienen mucho, que hacen sacar habilidades tuyas que no conoces, en algunos casos. O ya sabes que lo tuyo son los juegos colaborativos, y entonces invitas a tus amigos que siempre juegan algún tipo de juego, como los que podemos ver aquí. Y aquí tenemos parte de la línea, como pueden ver, nuestros juegos amigos. Los que tenemos aquí, por ejemplo, aquí hay uno que me llama mucho la atención, que se llama Dados Zombie. La mejor experiencia o la mejor diversión que puedas tener con respecto a juegos de mesa, es que todos entiendan las reglas, ¿no? Aquí hay una de las cosas muy importantes, es que justamente ya no tienes que, pues, preocuparte por traducir justamente un libro o las tarjetas de juego, sino que justamente ya viene todo en español, todo viene traducido en español. Entonces aquí lo único que te debes de preocupar, pues, es por pasar un muy buen rato, en compañía de tus seres queridos, perdón, y, pues, divertirte. Por supuesto, fíjate que qué bueno que mencionas esa parte que es muy importante, porque antes abrías la caja, y de por sí a veces nos pasa, no sé si a ustedes como amigos, pero nos llega a pasar que tú ves la caja y dices, ay, a lo mejor está muy complicado. Pero te animas y lo compras y te lo llevas, lo abres y las instrucciones vienen en otro idioma, y a lo mejor lo hablas, pero cuando llegas y le explicas a tus amigos, los términos cambian y entonces podría parecer que estás jugando tu versión del juego. Y no, aquí lo padre es que ya están traducidos, que ya son totalmente para abrirlos, explicarle a tus amigos rápidamente y empezar a jugar y divertirte muchísimo. Así es, sí, la verdad es que están padrísimos, como dices, algunas cajas son muy llamativas, la verdad es que es un arte justamente, o sea, el hecho de que tengan, pues, tantas miniaturas como en un momento lo podremos ver, no sé, las instrucciones, el mismo juego, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver justamente que lo hacen muy padre, ¿no? Es una experiencia en donde tú te metes claramente al juego y tomas justamente la parte del papel principal de alguno de los jugadores, ¿no? De alguna de las dinámicas del juego. Y bueno, Germán, otra pregunta, por ejemplo, cuando uno oye juegos de mesa, a lo mejor nos vamos como a los clásicos, ¿no? Monopoly o estos juegos muy tradicionales como es el ajedrez o el dominó, pero si yo le hablo a la gente de Bijuan Games, ¿qué es lo que puede ser más llamativo o más atractivo de toda esta línea? Claro, mira, hay juegos muy sencillos y divertidos, que en este caso, por ejemplo, se les denomina Party Games. Juegos donde la dinámica es rapidísima, son juegos para varios jugadores, o sea, para alguna reunión y juegos que la dinámica es muy, muy amena, siempre es muy divertida. Hay juegos donde, por ejemplo, ya entramos en deducción, donde tenemos que justamente, por ejemplo, atrapar algún personaje o juego donde nos adentramos a la guerra, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, donde tú tienes que ser alguna de las personas que están justamente dentro de una ciudad que está sitiada y que, pues, tú tienes que tomar decisiones bastante crudas y bastante fuertes. Entonces, pues, hay para todos los gustos, ¿no? Finalmente, como te comentaba, hay juegos muy sencillos, hay juegos un poquito más elaborados, hay juegos cooperativos, en donde todos tenemos que hacer justamente algún tipo de labor en el juego para que todos podamos salir de la mejor forma en el juego. Ok, maravilloso. Sí, esto que dices de tomar roles y jugar a algo que no somos también me parece súper, súper divertido, súper atractivo. Bueno, amigos, hay de todo y para todos, así que no se lo pierdan. Esto es B-Juan Games de la Casa de la Educadora. Muchas gracias, Germán. Yo soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables.